resulta que esta tiara es muy amiga de yolanda andrade haciéndose pasar como si fueran especiales porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita he visto como tú te creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía en los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por cierto que se subió a una pelea que no le correspondía ya saben que tú y yo hacemos cosas que ahora los gays tanto hombres como mujeres el gays se les dian así mientras el amor sea puro no importa el sexo y bueno y si vienes en una enfermedad también y bueno y si vienes en una enfermedad también confirma la última verdad y verónica castro no pudo evitar hablar de la homosexualidad afirmando que podría ser una enfermedad sin embargo sabemos que sus romances con nana gabriel y que incluso también con yolanda andrade pasaron la pantalla y todo méxico se conmocionó enterándose de lo sucedido y afirmando de que en verdad ellas eran amantes esto fue lo que dice yolanda andrade al por fin reafirmar lo que estaba pasando pues ve imagínate que yo no soy nadie fue conmigo o sea sintió la protección plátano necesito platicar contigo este pasó esto y esto y mi marido me golpea y luego que va a hablar de mí sin cosas que yo hace en los camerinos está padre que hable porque una saben que no lo tomo y no me drogo que podría haber hecho metido mujeres hombres y eso lo declara en frente de mi mujer pero ahora la gente dice si no no defraudaste un amigo pero defraudaste a tu mujer lo estoy declarando en frente a mi mujer obviamente no pasó pero lo que vaya mini lo tiene que hablar con pruebas pues si no sería difamación entonces ya se tenía en una bronca legal todo es lo que tenga hazlo con pruebas mi reina porque si no te vas a meter en broncas y que no se te olvide lo que tú hiciste que fue una traición horrible a tu mejor amiga y mandarla a golpear eso híjole no se vale que luego vamos a ir a una dinámica que rápida y gaby dijo que muchos comediantes me dejaron de hablar lo único que quisiera que por favor me deje tranquila y yo a mí te hábita yo ya le escribí ayer y le pedí de favor que se esté tranquila que me deje en paz que yo ya no tengo fuerza y que no estoy en un buen momento ya vi ya vi las viejas las viejas están chingando ya me di ya ya me hablaron todas ya me ya me escribieron todas y ya las mandé a la fregada igual les dije o sea ustedes ya están viejas ya ni entran nada más entran a rezar y se hacen pendejas todo el día a mí me gusta la gente divertida que le echa ganas y que tiene brillos y que no sé tiene ideas y no sé algo diferente ustedes ya me aburrieron y están bien como ya llegó gente joven y entonces las gentes jóvenes te platican y te dicen y te llaman pues sí pónganse las pilas cabronas les digo porque ya tengo años con ellas entonces ya me conocen como soy pero si están están celosas las viejas de que platicaba con ellas hace 10 años y luego ya nomás hablábamos de puros muertos y de medicinas porque todas se volvieron viejas como yo entonces que hueva están enojadas porque suscríbete a tu canal favorito por favor y dale manita arriba y comparte las cosas se complican para yolanda andrade quien se le fue con todo y a la yugular a verónica castro y también con pati chapoy quien ya no soporta que le saque sus trapitos al sol comparte con tus amigos para que también se enteren y dale manita arriba chau